El Cuarto de Chuyo, una obra original de Jesús Sarasua. ¿Por qué en este cuarto pueden pasar las cosas más increíbles? A Chuyo le han encargado en la escuela hacer un ensayo acerca de un libro que leyó. Y ha encontrado en otro libro que el ensayo es el texto en que el autor expone sus ideas acerca de un tema, pero siempre busca argumentos, ya que es un texto persuasivo. El maestro les dijo un día que hay ensayos argumentativos, críticos y expositivos. Pero todos tienen introducción, desarrollo, conclusión y algunos llevan hasta anexos. Un compañero de Chuyo en la escuela mencionó que llevan citas que son las ideas de otras personas. En la introducción se cuenta de lo que hablará el ensayo, dijo una de sus compañeras. Otro de sus compañeros dijo, El ensayo, en su desarrollo, se exponen las ideas de quien escribe y debate la de otros apoyándose con otros autores. Y Chuyo dijo, En la conclusión, aseveras tus ideas. Ahora sí, Chuyo se terminará de leer su libro, porque debe de tener las ideas claras para después hacer su ensayo. Gracias. 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 Gracias.